Tu puta y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta, brrr. Acuero conmigo pa' que te hagas millonario. Yo le meto el bicho y lo siento hasta los homarios. Yo tengo una pelea, ahora yo soy bichonario. Mi pelea es una que yo también estoy calvario. Acuero conmigo pa' que te haga millonario. Brrr.